En esta hermosa tarde previa a la primavera nos hemos encontrado acá y hemos dicho upa y otros dijeron chalupa y acá estamos. A ver cómo suena con cinco minutos de ensayo. Primero la música y después las palabras. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni es que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni es que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle, se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se va. Si hay delincuentes de etiqueta, ahí van doleros a sol, están sentados en el poder. Nace una pregunta en el fondo del alma de lo que empuñan la guitarra. ¿Por qué no están los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche van llorando el cuerpo y el senteniente le robó? El Jorge Palma dice. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni es que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni es que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. Todos tienen miedo de poner pie en la calle, porque aparecen las fuerzas especiales, no es su culpa que sean tan animales. Todos si ven órdenes de estudio generales, en democracia cayó la chica Claudia, allá en el norte murió Daniel. En el sur donde roban tierra, cayó Catrilo y Alex Lemón. A las pérdidas se claman en el corazón, del que en la calle va reclamando. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni es que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la bala para Víctor Jara. 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 Nadie nos dio la bala para V Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son pa' descarte Y ambiciones de poder ¿Cómo está? ¿Todo bien? Eso es Vamos que suene bien fuerte ese coro Mira que de justicia tanto nos falta por acá, por estos lados Tal vez si logramos juntar la fuerza, las voces Podemos algún día conseguirla Vamos, dice Mando matar Mando matar Mando matar Ahora tienen que pagar Y dice mando matar Mando matar Mando matar Ahora tienen que pagar ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara Ni es que la disparaban y el que las órdenes mandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara Ni es que la disparaban y el que las órdenes mandaba ¿Por qué no están los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche van llorando el cuerpo? ¿Quién se temiente el error? ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Y bueno, a lo que venimos Vamos a tocar una canción más y nos vamos a retirar Así que la vamos a hacer bien larga Es una canción que preparamos que dura una hora ¿Sabéis que me carga que se ría ante todo lo que digo? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Es excelente Hay que rellenar Hemos venido acá a apoyar la candidatura De nuestros compañeros ciudadanos Que se han decidido lanzar a la concejalía de Santiago Eso Y la Rosario Carvajal El Rolo Vamos aquí, vamos clarito Mira, es un honor para nosotros Un gran amigo, un amigo de toda la vida Un amigo que siempre estaba con nosotros Los amigos los venimos recién conociendo Felicitaciones, gracias por estar Ya, la molestaron Así que, como ellos, nosotros también vamos a molestar Pero vamos a molestar en el municipio Con nuestra alternativa Alternativa Ciudadana Desde la organización social Al gobierno comunal Así que, aquí estamos Y vamos a estar con ustedes Y en la medida que nos puedan apoyar Vamos a representarnos Represento a los artistas urbanos A los obreros de la cultura Vamos por un cambio en el municipio Representando a los ciudadanos Y a nuestros vecinos Gracias Sí, la Rosario La verdad es que trabajamos bastante En la asociación de barrios patrimoniales Con el papá de Juanito Con don Leonidas Ayala Allá desde el patrimonio Desde el sector norte de la comuna de Santiago Don Leonidas Y sus bicicletas Y bueno, ya estamos creando este espacio de convergencia Y agradecido que nos acompañe Juanito Hemos estado en la Casa Bar Centro Cultural Emblemático del Barrio Yungay Hemos estado con la escuela taller Reparando las paredes de adobe De Casa Bar Así que, muchas gracias por acompañarnos Somos los del gatito Los, la gata Los canti gatos Dejamos a Jaime Riveros Hola amigos Gracias por acompañarnos esta tarde Tarde de alegría De alternativa Gracias a Juanito Que nos aporta con su música Con Juanito lo hemos topado algunas veces por ahí Acá en el galpón Víctor Jara Lugar donde trabajo como sonidista Siempre apoyando el arte La cultura La música Los talentos De nuestros barrios Barrios que debemos proteger Que debemos cuidar Que no queremos que los sigan demoliendo En pos de un falso progreso No estamos en contra del progreso Pero si queremos un progreso A escalumana Con un desarrollo sustentable Que sea con respeto Por la morfología Arquitectónica Por nuestra plaza Queremos más ciclovía Queremos reciclar nuestra basura Pero los municipios Nos fomentan En un 100% El cuidado del medio ambiente Y es lo que queremos hacer Con esta alternativa ciudadana De las organizaciones sociales Los vecinos Que debemos estar en el municipio Gracias por acompañarnos Bueno, en la casa Pues No solamente contarles Que estamos celebrando A los vecinos Que recién se vienen incorporando Que estamos celebrando Que le ganamos en tribunales Al señor Salaquet Por la destrucción De la plaza Yungay Lo llevamos al sexto Juzgado civil Y el señor Salaquet Fue multado Y eso es gracias A la organización Vecinal Que lo llevó A tribunales Y lo vamos a llevar Todas las veces Que sea necesario Porque necesitamos Una ciudadanía activa Que fiscalice Lo que está haciendo Este alcalde Y el que venga Porque aquí Los fondos municipales Se están malgastando No solamente Destruyó la plaza Yungay Destruyó la única escuela especial Que teníamos En el barrio Yungay Está apoyando La inmobiliaria Y nosotros necesitamos Un consejo municipal Que respete el barrio Que respete el patrimonio Que respete este estilo de vida Aquí podernos Juntar En la plaza Brasil Y en todas las plazas históricas De la comuna de Santiago Porque queremos Vivir en paz Un aplauso Vamos al canto Juanito Y la molestad Gracias Juan Bueno Que mejor que ellos Para decir El El Yo apoyo Con la música La idea Porque lo que nos Convoca acá Es una idea también Y creo que Son súper chorpos Chiquillos Para pararse ahí Porque creo que Asumir la organización De esa fuerza Y poder presentarse O presentar una lista De concejales Es una Una bonita apuesta Que nace desde la ciudadanía Y por eso también Estamos nosotros acá Porque ustedes son Los conocemos Y son ciudadanos También igual que nosotros Entonces Distinto sería Que tuvieran Fuéran de otro color Pero como son De los mismos que nosotros Es así que un aplauso Chiquillos Ojalá que les vaya bien Y Eso Construir Desde pequeño Desde a poco Construir Desde uno Yo creo que es lo más difícil ¿No? Porque Oye me apagan las cornetas Todo cuando estoy hablando Por favor No, creo que lo más difícil Es cuando uno habla De hacer cambios En la política Es hacer cambios En la micropolítica Claro que es la política Que nace De nuestros propios cuerpos Porque Yo creo que lo más difícil Es eso Pues la consecuencia El poder Hacer en cada uno De nuestros actos Que se materialice Nuestra idea de mundo Entonces Yo creo que un poco Estar acá Para nosotros es eso Porque hacemos música Y apoyar iniciativas De personas Que hemos visto a diario Que se la están jugando Por Por Empoderarse De esos lugares Que están tan viciados ¿No? Así que Eso fue chiquillo Y La tarea es de cada uno En sus barrios En sus casas En sus universidades En sus colegios Y Nosotros agarrados De la guitarra Entonces Muchas gracias Por ahí Escuchar atentamente Y si se puede Cambiar esto Vamos 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 Si se puede Vamos a ver Vamos ¿Se puede o no se puede? Se puede Eso Vamos También uno de nosotros Primero Que es lo más importante Gracias Suerte Que les vaya bien Vamos Gracias Conmigo Y la molestad Gracias Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte Por Lleva una